¡TURBO FOSSTONE! ¿Cómo se teletransporta? ¡Ay, cabrón! ¿Por qué no se muere? ¿Ah, tengo que agarrar a esa madre? ¡Oh! Como el mismísimo Pac-Man, mira. ¿Ya ves? Oye, nada más, qué buena mecánica tiene este pinche huevo, ¿eh? La neta. ¿Para qué chingarles viento? ¡Órale, hijos de madre! Tengo que agarrar otra pastillita. ¡Otra pastillita! Oye, pero nada más, ¿se me van a acabar o qué chingados? ¿Me pueden resolver eso? ¡Ay, ay, 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 madre, o sea, tienes que dejar que se acude. ¡Oh, mulen! ¿O qué hijos de semana? ¿Ese puede romper? ¿Se puede romper? ¡No! ¡Pues ahora sí, perros! ¡Maldita sea! Oye, qué... ¡Ale, dos por uno! ¡Ale, dos por uno! ¡Ale, ganar! Creo que el juego me está gustando bastante, muchachos. Bastante. No sé lo que ustedes piensen. Es un juego difícil, no lo voy a negar. ¡Ah, cabrón! ¡Pues se me pude ir por... ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, eso está muy genial, eh! Esto está muy genial. ¡Pasamos el nivel! Se va a poner, muchachos... Mira, se está tragando las chingadas cerecitas de Pac-Man. Muchachos, esto se va a poner muy asqueroso, la verdad. Muy horrible. Me van a escuchar, o sea, como nunca, muchachos. Como nunca. Bueno, eso creo. Quejarme como... O sea, de... ¡Ah, pendejo! Ya, ven, ya, ven. Quejarme de lo horribles... ¡Ah, es cierto que descubrimos un escudo de lo horribles que se portan los programadores de este minche juego, eh! Es esta cabrón. Es que no. De hecho, yo creo que eso es como parte de... Pero tienes que hacer tu juego que... Que sea bastante... Retador, vaya, ¿no? Si no, ¿para qué haces un pinche juego? Si nada más vas a estar caminando de aquí para allá sin hacer mi madre... Ahí sí lo maté. Vértebra, vértebra. Ahí está. Sí, sin hacer ni malas. ¿Para qué chingas quieres estar ahí nada más caminando? Que todo sea un pinche día de campo. Pues no, muchachos. El chiste aquí... Es que nos haga llorar, nos haga sufrir, aunque... Que nos haga sentir vivos, vaya, ¿no? Porque... Peleo a tiempo, eh. Eureka, Eureka, Eureka. Esto puede servir, esto puede servir aquí. Sí, a Wills, a Wills. Qué buena, eh, qué buena. A la vez, vete. Vamos a chingar a esta chiquitita. Ya se acabó. ¡Sí, ven, Ale! Sí, el chiste es que te pongas contra la pared, muchachos. Sí, el chiste... Mira, mira, se teletransportó. Qué buena onda. Deslizarte puede resultar útil. Recuerda usar el dash. Híjole, por algo me lo están pidiendo, ¿ah? ¡Oh, no me va a ver! ¡Hijos de la chica! Con razón. O sea, primero me dicen, güey, usa el pinche dash. ¿Y qué hago? No usarlo, obviamente. Me echó a correr. Sí, hijos de madre. Y se me hace que van a venir igual, ¿verdad? Van a venir igual. ¿Por el medio? ¡Oh! ¡Uy! Me salvé a penitas. Apenitas. Por un pelito de rana calva. ¡Calva! No somos hijos de su madre. Nada, nada, muchachos. Nada. Ustedes tal vez pensarán. Y lo voy a sorprender. Le voy a ganar. Lo voy a hacer papilla. Pero ño. Pero ño. Voy a esperar a que se regenere la otra. Me los traigo. Órale, papu. Órale. ¡Echenme otra chingata! Ya se acabó. Pero por lo que veo, es como que una probadita. Una probadita de lo que se viene. Ay, hermano. Ojalá que esté... Es mucho de una vez. Rápido, es rápido. ¡Oh, hijo de esos meses vienen armados! ¡Ah, qué huevotes, eh! ¡Qué huevídeos! ¡Cómo me chingues! ¿Es que no sabía? ¿Y ahora cómo me lo pido? Ahí está el con su madre. ¡Ay, el canseador! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Se topen hijas de su madre! Es que tienes que agarrarlas como abajito, como cayendo, ¿no? Hijas de su madre. Nada, nada. ¡Teletransportation! ¡Uy! ¡Cómo las mantuve ahí! ¡Al filo del cuchillo, muchachos! ¡Chingos, chingos! ¡No me abandones ahorita, cabrón! ¡Por fin te doy un uso chingón! ¡Y me abandonas! ¡Como todas me abandonan! ¡Ya es cierto! ¡Ya es cierto, muchachos! Olviden ese comentario. ¡Ya es cierto! Yo digo todo. Yo digo todo. Aquí no hay problema. Aquí no hay censura. Aquí no hay... ¡Ay, hijo de ese fin de madre! ¡Ale! ¡No bajen, no bajen! Es que cuando suben, es cuando se ponen sus pies a armadurillas, pedorras. ¡Ya no hay pastillitas! ¡Y ya no hay pastillitas! ¡Ya las conseguimos, muchachos! ¡Ya las conseguimos! ¡Ya las conseguimos, muchachos! ¡Con que el jefe final, bueno, de este nivel, del nivel X, no se le ocurra protegerse de esa manera. No, o sea, es un mamón. Ven aquí, ven aquí. ¡Pum! ¡Shagalaga! ¡Eso es todo! Al parecer ahorita estamos tranquilos. Como todos los malditos niveles, como todas las cosas, ya saben que tenemos que estar ready para lo que venga. No se protejan los pies, hijas de su madre. ¡Otra, otra, otra! ¡Se ve el chingo con esta misma pastillita! ¡Eso! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Eso! ¡Hijas de suma! ¡Sabía, sabía, cabrón! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ay, es de su madre! Mientras alcanzarles en suma... ¡Ey! Se me olvidaba que podía teletransportarme, literal, de este lado. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, no, pendejo! ¡Uy! ¡Por poquito, carlitos! ¡No, no! ¡No se protejan! ¡No se protejan! ¡Eso es nuestro destino! ¡Está, estirado! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Tranquilo! ¡Eh, hija de tu madre! ¡Vámonos, vámonos! ¿No te protejan? ¿No, verdad? ¿Tú tienes armadura de diamante? ¡Sáquese que... Tú también, tú también. ¡Uy, diablos! Nivel 5. Vamos a la micha del camino. Nos vamos a lo que se viene diciendo. El ombliguito del nivel. A ver, a ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Uy, hijo de su madre! ¡Esa no la vi! ¡Esa no la había divisado, muchachos! ¡Chinale! Yo no puedo... ¡Me traigo aquí! ¡Ah, me dieron una vidita! ¡Villita, muchachos! ¡Ay! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Aquí estamos, estamos chingando! ¡Estamos tranquilos, eh! ¡Chinos, no! ¡Pastillita, pastillita! ¡Vamos para ti, hijo de tu madre! ¿Qué chiste de este pedo? Es tener la paciencia y la visión, muchachos. ¡Ah, espérate! Si ni siquiera me había acercado, hija de tu madre. Este... ¡Ay, cabrón! ¡Escudibrips! Para mí una escuda es lo mejor que le pudo haber pasado al juego, eh. La verdad. ¿A qué les viento? Pudo haber dicho, nanas, que las skins están sabrosonas. Bueno, que ni skins, ya vienen con el juego, no estoy. Pero, la neta es ese pinche modo de tener un escudito. Si tiene un paro, porque aparte el escudito, si no me equivoco, este... O sea, tiene varios golpecillos de vida, vale. al hijo de su madre al hijo de su madre ahorita que me estoy dando cuenta no quiero enfrentarme a Pac-Man al final, ojalá no sea Pac-Man me cae muy bien el muchacho como para darle en su madre bueno, a los capulinitas a ninguno le di en su madre simplemente simplemente me enfrenté digo, me paré donde ellos están enfrentan, nivel 7 fantasmas, porque tenían que ser fantasmas, este juego me está dando escalofríos y pues de su madre, espérate, espérate espérate, aquí va muy bien ya ya no tiene armadurita es que esos ojitos están muy biches sospechosos ahí, no? hijo de tu madre, hijo de tu madre hijo de tu madre chaquiche, chaquiche no vi ahora sí que la armadurita cabrón eureka, eureka este es la eureka en este y resulta que en este pinche nivel la eureka es dios oh hijo de tu madre oh hijo de tu madre aprovecha, aprovecha oh hijo de tu madre ya ves me ubicó todo y patatas ese pinche ese pinche verga bolita ya tenemos, tenemos pastilla y virus sí vámonos a chingar los fantasmas eran esos acaso? eran esas muchas bolitas? where is the fantasmas? oh hijo de tu pinche madre se me olvidó entonces escudito desde el principio no pudimos empezar mejor no pudimos empezar better chingos madre ahí está vámonos, vámonos rápido, rápido, rápido eso que más que más papos tenemos power chingale pero no tenemos acceso a ese power todavía ahí está otra bidurria que bueno que bueno que estamos aquí saquese, saquese muchachos vamos que bueno que me tocó esa vamos a la goma la goma ya es bueno chingamos sí, sí, sí sí, sí, sí uy demorio estamos pasando bien esta madre tengo un chingo de miedo está muy pinche sencillo nivel 9 ahí está, ahí está no, no te voy a dejar no te voy a dejar ahí está, ahí está tranquilos, tranquilos ay cabrón habían sido mis mismas balitas pensé que ya me estaban disparando a otro pinche lado ay pendejo no te la acabes pensaba que tenía que estar este cosa cargándola pinche kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha a pendejo Hijo de tu madre Escudito Perfecto, y una vida Es que ando apretando estupidamente Otro botón, muchachos Ando calabaseando ¿Qué chiste es? No me molesten ¿Te vas a cubrir? ¿Es que crees que ya no? Pausa En los dos minutos Ahí está, ahí está Pero se acaba esto Ya me está poniendo un poquito tenso Vamos bien, vamos bien Ustedes tranquilos, muchachos Aquí el que está presionado Se mua El escudo va a ser un paro, muchachos A la hora de los chingadas Ahorita con el jefazo No sé quién sea Pero de que la vamos a pasar mal La vamos a pasar mal, muchachos Esto téngalo por seguro En este canal saben Que nos gusta fastidiar este desmadre Esta Que nos gusta meternos en problemas de gratis ¿No? Porque ese es el estilo El estilo del canal Eso es todo Venga Venga nivel X Súrteme con lo mejor que tengas No es cierto Uy, hijo de su madre Se buggeó Se buggeó Ahora que hago Este nivel ya estaba roto Antes de que llegaran los clonocélulas Pero ahora es un descontrol Ya me di cuenta Ay, no me pegues No, 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 no ¿A quién vas a llamar? Viene por ti No, espera a ti, no Amigo Hey No, no, no No, no Ah, ah Hijo de tu madre Ay Me poné bien nervioso Este hijo de la chinga Ah, apérate, apérate Apérate, apérate Hijo de tu madre Ni funciona Teletransportación No funciona Para nada Que pinche No te proteges Hijo de tu madre Que no ves que estoy en un pedo Y tú Ah, pendejo No vi que estabas disparando Hijo de tu madre No, tengo una vida Igual No, no Hay otra 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 Eso Escudo Ah, no Escudo No, no Pues pausate Tú también Hijo de tu madre Muerte Eso A ver A ver A ver A ver A ver No le puedo darse Wey Ah, no Miras Invencible It's invencible El hijo de su madre Ay Ay, no, no No, no No, no Hijo de tu madre No, wey Pues es que también Tú No, no, no No, no Hijo de su madre Ay, joder No No No, no, no No seas mamón No seas mamón Hijo de tu Ah Muerto, muchacho Muerto Mira Ahí está Juanito Peque ¿Para qué no nos puede venir A tirar un paro Muchacho? No Ven Lo chingo No hay problema Vamos Vamos a darle Vamos a darle Jóganme lo que tenga Ay, hijo de tu madre ¿Cómo no te puedo partir Tu madre, muchacho? Hijo de tu ¿Cómo es posible Que ese pinche fantasmita De Batman Me está poniendo nervioso? Várate Joder De tu madre No seas así, muchacho Ay, cabrón Tengo una vida Tengo una vida Tengo una vida Tengo una vida No seas pendiente Chingao A la bestia Várate tú también, cabrón Chingao Si es pedo de todos, eh Aquí estamos todos jugando Hijo de tu madre Es que ¿Cómo eres? Bueno Con Con Ch another Ya me te le transporté Un poquito No No Hay el Para tener Hijo de tu Trasera Madre Su cards ¿Qué piensas? Chingados ¿O qué? Hijo de tu Que rápido Huevor Vete retanto Chingada Máta Ló Mátalo Güey Mátalo a maldita sea es que tú cabrón que disparas como chingas la madre eso es eso me trago ya está tranquilo ya con eso puede estar es eso puedo agarrar o dios mío a ver ven hijo de tu madre ven acá creo que gracias juanito solo gracias lamento no haber sido de más ayuda solo que me alegra que por fin podamos salir de algo oh mi dios esto fue muy complicado muy complicado ganaste prototipo láser x 42 esta pistola fue el prototipo de un sable láser maligno que pero fue descartado rápidamente pues vamos a ver vamos a ver cómo demonios nos nos sirve esta madre en el siguiente capítulo porque hasta aquí vamos a dejar este y si llegaste hasta aquí te recomiendo mucho demasiado que te suscribas al canal porque te va a gustar el pinche contenido si te gustó este vídeo te va a gustar todo lo demás mi chao pues nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie de juanito arcade mayhem yo soy Chad bye